de grabación gente vea pues éstor se fue a bañar se lo juro por dios que esto no es nada actuado loco vea pues tengo que liberar el estrés con seguro mancharita dime que uno lo voy a acosar como no lo puedes imaginar gente eeeh pripaz gente medalla diamantes no tiene mucho igual no no dylan déjate de cosas a casi parcerita dime que hubo parcerita como caro g se lo fue a tirar a play como tiii hace calor pero yo soy un fresco no loco como que te dan a skin es que las skins son fastidiosas no ya pues tengo que liberar el estrés lo de ahora no de pa después gente el uro el uro es lo que le voy a gastar esta rata se acuerdan lo que el me hizo verdad ya me manda el se me manda ya me manda el se 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 Tengo que liberar el estrés Lo de ahora no deje pa' después ¿Dónde se gasta en oro? Creo que llegó Le estoy gastando todo a Héctor Porque él una vez me gastó todo a mí Casi me requece la cuenta ¿Qué mierda, güey? ¿Ahora voy a ser cómplice tuyo? ¿Pero estás en directo? Sí ¿Qué le estás gastando, güey? No, loco No, porque siempre entro en el último momento más oportuno No, tanja, ¿qué haces las cuentas? ¿Se cherva, por favor? ¿La cierro? Ya, la cerra, la cerra Vale, vale, vale Me dices si te cansas, ¿eh? Para elevarte Tranquil, tranquilo Esto lo tengo que gozar yo Madre mía, loco Esto lo tengo que gozar como nunca antes Whatsapp, como nunca antes ¿Pero le vas a gastar todo? ¿Será, loco? Ellos me dejaron cuánto de oro Cero de oro, creo que me dejaron Pues gástale todo, güey A ver, a ver cuánto me dejaron de oro Hermano, gástale todo, güey Ya, ya, va, quiero, güey, quiero, espérate, pues ¿Cuánto de oro? No, güey, esto ya tenía yo Yankee hackeado Tenía... No, no, no me dejaron, güey, me dejaron dos mil de oro ¿Cuánto de oro? ¿Cuánto de oro? ¿Dos mil? ¿Dónde está? ¿Dónde está dos mil, hermano? Es más, déjale mil, güey Para que tenga para el siguiente giro ¿Cómo, güey? Nah, pero igual no tenía tanto, güey Estaba bien casi quedado Tenía como... Cien mil Pero ya te lo gastaste, güey Cuidado que te pasas, cuidado que te pasas, cuidado que te pasas, cuidado que te pasas Madre, ¿no te puedes gastar en otra cosa? 82 A ver, güey, 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 qué... Cámbale el nombre, cámbale el nombre No, no tengo... No hay nombre, cámenlo Sí, sí, ahí, sí, ahí, sí El Torito No, 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 no existente El Torito 69, 69 El Torito 69 El Torito 69,уля El tronito 69 y unos putos Youtube, Youtube loco, Youtube Del clan no lo voy a sacar El clan déjalo, déjalo El tronito 69 y Youtube No, loco Que más, que más Las mascotas ¿Dónde están las mascotas? ¿Dónde están las mascotas? Dale like Dale dislike Abre la puerta Abre la puerta Es que no tiene nombre para mascotas No tiene nombre para mascotas No tiene nombre No tiene dinero para mascotas Mierda Que más, que más, que más ¿Lo bajamos de rango? No, 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 no La sensibilidad ¿Eso sagrado? Control total Que más, que más La pared La pared Son armas Tenga más, ¿no? Si, si, si Granadas, granadas Ahí está Dejale la más casiquiada Esa, esa 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 Oh, cambien las habilidades también Para quien lo sepa Las habilidades del personaje Nitorito Es cómplice Les siento chicos, entré, pero Ya está la cliente Sin emotes Los emotes, ¿qué es eso? Mascota, de gatos en esquina Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ¿no? No, hermano Nos vamos, Donato Nos vamos, Donato Y Héctor Me vengué, poli No, no se la reinicié Que pobrecito, ellos me mataron 20 mil diamantes Una vez y un millón de oro Gente No sé, hermano, Donato, pero vámonos Rápido, yo me tengo esperada abajo, gente What's up, what's up Quédate tú aquí mientras Héctor viene que se está bañando Le dices que fui yo, dile que fui yo Y que no borre el video Y que nos vemos pronto en YouTube Yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada Yo voy a decir que así me lo diste Dale, dale, no borre Él lo hizo contra mí una vez Y fue peor, mucho peor Me sacaron del clan, me borraron todo What's, what's, tú no viste nada Ustedes no vieron nada Yo, 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 sí Me entregaste la cuenta Mira, mira Todo, todo, hermano La reinicia, te reinicia No, 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 se reinicia Otra cosa Gente, todo, loco Todo, todo Gente, what's, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Pero aquí, mientras entretenga la gente Gente, gente Dile what, es cierto Dile que no borre este video, loco Es mi venganza, Spanky ¿Qué onda, hermano? ¿Te das siguiente like? A la mierda, loco No, el ping, hermano Me dijo, yo, Jen, que te cuidara la cuenta, hermano ¿Y la cuidaste, hermano? Sí, pero, me están matando, hermano Te estás haciendo el ping y el gacho ¿Por qué estás grabando, bro? Pero, hermano No sé, crack, así me lo fue No, no sé, güey O sea, yo vengo entrando Pues, se supone que estás en directo, ¿no? Ajá Yo, aquí, yo, aquí, creo que así está todo, hermano Ajá No sé, crack Ten ¿Vas a ir a la copa? ¿Qué, hermano? ¿Qué pasó? Trae mi cuenta, un momento, ¿no? ¿Es mi cuenta, seguro? Pues, pues, yo creo que sí, crack O sea, te digo, yo no sé, hermano Ay, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Y mi diamante, loco? Yo que sé, crack Yo que, yo, 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 yo Hermano Hermano Yo vengo entrando, güey Me dijo, oye, cuídeme Cuídeme la cuenta de De Héctor Cuidado de unas partidas mientras llega Yo dije, vale Pero yo también Se me hizo raro, crack Que esté con este de bot No sé si tú lo tenías así Hermano, no sé ¿Qué está pasando, crack, güey? ¿Vas a ser la culpa a mí? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No entiendo ¿Qué? Te doy cinco segundos Porque no parezcas en mi vista, hermano Te doy a matar, bro ¿Qué dices? Te doy cinco segundos Hermano, ¿de qué estás hablando? Te doy cinco segundos Ya llevan cuatro ¿De qué hay cuatro? Héctor, ¿de qué estás hablando, hermano? Espera, espera, hermano ¿De qué estás hablando, bro? ¿De qué estás hablando? Escucha lo que estás diciendo ¿De qué estás hablando? Hermano Yo aquí soy una víctima más, güey Una víctima más, ¿verdad? Bueno, vas a ser otra víctima más De los tiros que te voy a dar ahorita, ¿verdad? Bueno, es que yo no sé si Mira, arreglate con Yank, hermano Mira, ve el chat Ve el chat Mira, ve el chat Ve el chat El chat le están diciendo Fue Yank Mira, 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 mira ¿Crees que me están defendiendo? Ahí dijeron que eras cómplice, bro Hermano ¿Qué dices? Dijeron que eras cómplice Hermano, ¿qué dices? Hermano, vete, bro Vete que no sabes Bueno, yo me voy, yo me voy Pero si me corras de tu directo Me voy, hermano No hay problema Vete Me voy a ir Vete Me voy a ir, hermano ¿Quién te vayas? Me voy ¿Quién te vayas? Adiós, gente Gracias por defenderme Hermano, no sé qué está pasando, hermano Ay, Dios mío Yo Yo sinceramente Me voy a ir Mi cuenta entera, loco ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¡Peso!